¿Qué onda manga de nebros? Hoy le vengo a contar un poco el lore del video Resulta que hace unos días, Rubius abrió su propia network de server de Minecraft Madhouse Madhouse Y además de tener los típicos minijuegos tipo Bedwars y todos esos, tenía un survival anárquico Ya está, es esa dije Pero es un server del Rubius y va a estar solo contra el mundo, otra vez Y la verdad es que no me apetecía, así que agarré a dos gordos tetudos tryhard ¿Se acuerdan a los dos chaboncitos que me perseguían en el server anárquico de Xi'an? Bueno, a eso doy hijo de puta, le dije Loco, les pago el VIP, nos metemos al server Era uno de los servers anárquicos más importantes de mi vida, así que practiqué el PvP más nefasto de Minecraft Crystal PvP Pero después también se prendieron Counter, Shadown y Zui WTF ¿Se escucha bien el micro, por cierto? Shadown y vos estás en París, ¿no? Sí, estoy en París ¿Podés escuchar más mierda? Es normal, porque tengo un Bruce, ¿no? Habíamos entrado al server y como estaba iniciando el anárquico, había un parkour Nos la pasamos bastante tiempo haciendo el parkour Y de golpe, el Rubius quería hacer llamada conmigo Hola Rubius ¿Estás en el server? ¿Estás en el server? Sí, estoy en el lobby 1 ¿Estás con el D? No, no El D va a entrar, no tengo ni idea Ah, no sé, me han dicho que estabas tú con el D No, yo estoy con Shadown Estoy con Shadown O sea, el anárquico lo van a abrir yo, si queréis, nos metemos al anárquico y la liamos, gorda Sí, sí, sí Hacemos team, hacemos team Es que ya hay un clan Sí, porque hay un clan como de 70 personas De 50, ¿no? Sí, sí, es una locura No, hay gente del parkour Ya cuando hay mucha gente es súper difícil, ¿eh? Puedes sacar a las personas No me funciona ¿Cómo sacas a las personas? Con el... la... la pintura de Lima ¿Qué dices? ¿Visibles? ¡Hala! Rubius, es un server, no sabes ni cómo funciona, boludo Esto no lo sabía, tío Bueno, vamos a rushar al dragón, entonces Vamos, vamos, vamos Sprint se acaba de conectar Me dijo Sprint que también se quería meter, ¿eh? Nuestro plan era meternos en el mundo survival 2, el que tiene PvP, ¿vale? Y el que es como mapamundi Sí Exacto Irnos en plan, pues eso, Argentina, Andorra o algo así, ¿sabes? En plan... Y construirnos ahí cositas ¿Yo voy a ir a Francia? Bien Hazte la Torre Eiffel, hazme caso, alguien se lo va a hacer, ¿eh? Seguro Siempre hace la Torre Eiffel, ¿eh? Sí, este chabón, siempre que lo emite a la root server Siempre hace alguna construcción así de Francia Ahora está haciendo la... el arco del triunfo Se va a quedar sin monumento francés y no sé qué va a ser, boludo Sí, sí, sí No, aquí era Notre Dame, quedan muchas cosas ¿Sabías que antes de eso hacía casas con bloques de carbón? No sé por qué, o sea... La verdad, prefiero que haga monumento francés y antes de una casa de carbón Ojalá, ojalá ¿Me han traído los admins aquí? Espera, te lo voy a decir Traer a Alphadox, Shadowne... ¿Y qué más está aquí? Counterstine ¿Conterstine? No, counter, counter Counterstine No, no, counter, no como counterstrike Counter, counter No, 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 counter Jaja, miren, la Rubius no tiene rango, es pobre Tengo el rango leyenda, cabrones No, 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 no No, otro re pobre caballero Hola ¿Pero no te deja entrar, Sprint? ¿O qué? Allo, hola Hola, buenas Hola ¿Te deja entrar o no al server Sprint? Eh, me dice que no estoy en la Wild List. Amigo, yo solo estoy buscando los huevos de Rubius. Tenemos 16. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Qué? Eso suena muy mal, tío. Maximus, ¿qué estás? Hola. O sea, a nosotros nos da diarrea a los argentinos. Juan, ¿no te deja entrar o qué? Ya puedo entrar, amigo. Acabo de poder. Nice. Yo no sabía que había parkour en Hat Piece. Y nada, no sabía nada. Aquí no se habla de Hypixel. Lo único que sabés ser vos es publicidad con Chile, loco. Eh, no sé de qué hablo. Perdón, ¿cómo muteo a alguien de la llamada? I'm sorry, I don't speak, hijo de puta. Porque yo no hablo con gente que abandona su país. No hablo con nadie. Oh. Yo no hablo con gente que abandona sus hijos de eSports. Eh, ¿está listo con Wild List? Por favor, entrar. Corre, corre, corre. ¡Oh! ¡Seguro, chicos! ¡Baten a Juan! ¡Baten a Juan! ¡Se reconocían! ¡Se reconocían! ¡Eh! ¡Portaron el Wild Crack, boludo! ¡Estaba burguesa! ¡Steve! ¡Steve! ¡Soy tu fan, Steve! ¿Entonces qué? ¿Nos vamos corriendo ya? ¡Uy, uy, uy! Hay que huir y empezar a ocuparse. ¿Habéis entrado ya? ¿Habéis entrado ya? ¿Habéis entrado ya? Sí. ¿Qué dije? Yo no tengo Wild List, boludo. Yo tampoco tengo Wild List. Es increíble ya, hay 500 personas, ¿eh? Sí, para, venga, 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 en el inicio. ¿Por qué no añadimos a Zuby? Menor que 3. Sí, ¿no? Todavía. Eh, sí, métela en la llamada, si quieres. Hola. Hola, ¿está allá? Hola, ¿está allá? Hola, hola. A mí no me deja todavía. Estoy muy nervioso, boludo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Esto no era tortilla? ¡Oh! ¡Botaling game, tío! ¡Acagó de morir Juan! ¡Nah, murió Juan! Bueno, doy contexto. Sprint me dejó a medio corazón. Mentira. Seguro que encontró yo una manzana de nonch. ¿En serio? What the fuck, boludo. Está reo fin. A ver, Saone, a ver. La quiero ver, Saone. ¡Gripper! 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 ¿A dónde, dónde, dónde? Toma. Oye, no te rayes. ¡Para, Maximus! Ok, ok. Bien ahí, Maximus. Bien ahí. Estáis muy chill, ¿eh? Para lo que se viene. O sea, literalmente hay un clan de 800. ¡Chill! Las pelotas chill. Estamos muy chill. Está llegando ya, aviso. Deberíamos hacer, no podemos hacer puy hierro ya. Pero es tan nervioso. No podemos hacer chile. Esto es para mí nada, avan chile. Cuando vamos a buscarlo, que ya sabes qué. O sea, un pueblo. Sí, sí, sí. Shadun, espérame. Ok, yo voy al nether, chicos. Yo voy al nether. Yo voy al nether. Ahorita nos vemos. Eh, eh, yo estaba aquí matando al dragón. La fuerza de la madre. Venga, chicos, tengo que espabilar. Oh, no. Comida, comida. Díjame a mí. Sí, ese es el receto. Ah, yo también. Yo no tengo nada, ¿eh? No, Juan. Juan, ¿qué te pasa, tío? Deja de morir, cabrón. ¿Has empezado a jugar al Minecraft hoy o qué? A mí va hasta el máximo que no me tocó al Minecraft. Subía, estaba viviendo más tiempo. Eh, Sprint, hijo de puta. Por fin jugamos algo, boludo. Tiene que venir el rubio para jugar algo. La concha de tu madre. Él es así, él es así. Luego tiene los huevos que decir Sprint humilde. Yo soy así, amigo. Yo soy así, boludo. A ver, a ver, a ver. Escuchame una cosa. Me dicen que hay enders, chicos. Me dicen que hay enders. ¿Vamos a speedrunimos? Hostias, hostias de speedrun. Por Enderman, ¿eh? Por Enderman. Aquí, no. No sigas ya. No, se lleno de gente. Ay, ay, se lleno de gente. Ay, la gente. Vayámonos a la mierda. No, me voy a la mierda. No paren, no paren. Ok, no paren. Let's go, let's go, let's go. Ahí viene. Uh, mirá, acá hay melón. Eh, mirá, acá para los endermans. Mirá. ¡Para! Ya está entrando la gente. ¡No, amigo! Yo me voy a quedar a tomarme fotos con la gente. Yo me voy al nether, pano, bembo. Eh, no me cargas el nether. No me cargas el nether. No, qué pon de mierda. Vamos. Oh, netherfort. En el bote. Corre, pan, corre, corre. Usted ya está matando a gente, tú. Ya está matando a gente. No, no. Yo te hago una clase de argentino. No, che, che, ya, oye. Che, boludo, te caigo a pedazos. ¿Qué vas a hacer, amigo? Todo es una determinación. Somos inevitables. ¡Hostia! ¡Contra el nether wart! Los inigitales son los del clan, eh. Ya están los del clan aquí. Si queremos hacerlo del end, tendríamos que ir ya, eh. Porque si no, la gente va a empezar a... Esa era como estar muerto en 15 minutos. Cocha, Rubio, yo ya estoy en el nether agarrando vara de blake, boludo. Quédate tranquilo. ¿Es real que estás en el nether ya? ¿Sí? Sí, estoy en el nether. ¿Debería? Entra mi stream y fíjate, boludo. Es que sí. Entra mi stream y fíjate. Estoy full, ya casi full hierro en el nether, o sea. No, es que... Es que a él las tetas les pesan 200 kilos. Claro, o sea, amigo, yo soy el gordo testa de plástico. No sé si te enteraste. ¿Cómo? Eh, me voy a meter a minar por acá. Agarremos comida y vamos... Eh, aquí veo a alguien. Se ve distinto el hierro. Yo creo que voy arriba, eh, porque esta es una cueva muy como... El hierro es que en la 1.17 le cambiaron la textura. Ahora lo tenés que quemar, es parte un mineral. La fortuna ahora funciona con el hierro. O sea, cama de la mesa. ¿Entendés o no entiendes, capo? ¡Créete en mí, flaco! ¿Eh? Regresivo. Te mamas jugar Minecraft con ustedes. Es muy divertido. Mis amigos me tratan muy bien. Oye, no hables así porque empiezo a hablar así, colega. What the fuck? Por favor, sube. ¿Qué le pasa? Eh, ¿están siendo racistas? No. ¿Por qué? ¡Cenofóbico! Hola, buenas tardes. Cenofóbico, Juan. Yo tengo Maradona acá en el Nether. Hay uno que se llama DiegoMC, tipo. Creo que es un admin, ¿no? Porque si no estoy equivocado. Diego es mod, eh. Diego es mod. Ah, ok, ok. Me tranquilo. Eh, Diego, vení acá. Dame un par de antorchas. Che, Diego, me bajaste el pin que tengo 250, boludo. Ey, acá hay cueva. ¿Se puede hacer armadura de cobre o no? No. No. No, el cobre así fue una mierda. Vale, tenemos que disparar a Farfa para la Blitz Ransom. No hay iglesia. Ender Pearl yo tengo uno, eh. Vale, bien, bien. Necesitamos unos 14 o algo así. Sí, con 14 creo que está bien. 14 o con 12 no la podemos jugar, eh. ¿Sí no matará el dragón? ¿Es real? Sí, boludo. Che, vamos a verlo. Son gamas. Son gamas. Yo ya tengo 6 de Iron. No me preguntas, ¿funcionan las camas? Ah, si pasa el día, yo creo que no sé. Romper el spawn, ahora lo voy a ir. Pregúntale a Juan. La cúspide del humor, tío. Ay, yo entendí, boludo. Ay, Dios, cayó retarde. What the fuck? Ok, voy a hacer una forreada. Voy a hacer una forreada. Juan, abre el menú con el F13. Un segundo. No, no, no. El F13 no existe. Espérate, cabrón, no. Me va a venir todo el mundo. No, 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 no. Ah, estamos con unos montes. Ok, voy a volver al gorro. Espero que no haya un gordo campeándome. Porque si no, me voy a bodear. Si vienes por hostia, no es fácil, eh. Uy, lagazo, lagazo. Me está dando lagazos, eh. Sí, a mí también. Me está dando un poco de lag. Ese crayo. Yo te he acostumbrado, guacho. Ni lo sentí pa' eso. ¡Vamos, chicos! Let's fucking do it! Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Estoy encontrando muchos diamantes ahora. Pero, pero, vinte y llaman. No, pero, pero, vinte y llaman. ¿Dónde está haciendo? No, 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 no. Pues, gente, ya he puesto mis coordenadas y estoy haciendo mi alzamiento. No. ¡Eh, eh, eh! ¡Está matando a mi gente! ¡Aporubius, pueblo! ¡Aporubius, pueblo! ¡No! No, no, no. Se la puso en contra, Máximo. Tengo flashbacks, tengo flashbacks. Ay, te queremos ver. Fuera de nuestro reino. No le cojas cariño a esta gente ni a esta ciudad. Todo esto estará, será un agujero gigante mañana. Todo esto va a pasar a un agujero gigante mañana. No va a ser un agujero. Son, no os dejéis fiar por sus palabras. Os quiere comer la cabeza. Bueno, bueno, bueno. Hay un pelotudo acá. Mi flashbacks. Amigo, ¿qué hace Máximo acá? ¿Quién es Máximo acá? Sí, Máximo. Bravo. Se va a repudrir acá, ¿eh? Se va a repudrir, loco. Dame comida. Máximos. Dame comida y lo dejo vivo. Tíralo, Contr, tíralo. Pero mira, la flecha no funciona. Muchas gracias. Darle comida a nuestro invitado. Muchas gracias, Laior. No sirve de algo, ¿eh? Tomen, los... Les dejo una roca de otro mundo. No os podéis fiar absolutamente nada. ¡La roca de otro mundo, gente! ¡A la hora! Voy a quemarlo, voy a quemarlo, ¿eh? ¡Todo el mundo alrededor de la roca de otro mundo! ¿Qué está pasando aquí? Puedes llamar imperio, lo puedes llamar secta. Me da igual, pero esto es mi gente. Vale, gente, esta roca no se puede quitar de aquí, ¿vale? Es la roca sagrada de Farfadox, ¿vale? Esta edificación que ha hecho Farfadox no se puede quitar ya de aquí. Es el server que está quemándose. Yo tengo un problema, no me carga más allá del mapa. Nos queríamos reunir en una aldea para empezar a traer a las Enderpearls, pero los chicos no llegaban y aparte del servidor, empezó a hallarse muy horrible. Básicamente, le estaban haciendo un ataque al servidor y por eso andaba como el Reveal Tuje. Creo. ¿Está en el parkour? Un minuto nueve. Un minuto nueve punto seis. No apagó en directo hasta superar ese reto. ¡Eh! ¡Me echaron! ¡Me sacó! Yo no puedo entrar al lobby 13 todavía, boludo. No te voy alisteado. Es que no soy streamer. No soy streamer. No. Aún no. ¿Qué te pasa a vos, pedazo de pelotudo? Mirá que yo era streamer cuando vos hacías de moda, así que no te pasé piedra. Y como Spreen y Juan se la andaban tirando hace rato, yo dije, ya fue, boludo. Quiero ver que se caguen a trompadas. ¿Y qué hice? La velada del año tres en Minecraft. Conteado por Farfadown. Por un lado, del lado izquierdo, está Spreen DMC. El gordo le pesan 500 kilos cada teta. Jugando a Minecraft desde que tiene 14 años. Cuando salió en 2009 y era un alfa, maestro de los OHC, de bardear gente, etcétera. Que pase el gordo, Spreen DMC. De lado derecho, el rey de las camas, el hombre sexo. El chaval que combatirá contra el gordo más pesado de Minecraft, Juan Granizo. Estas peleas son una competición. Al ruido de la campana, pelearán los muchachos en una pelea completamente equitativa. Una pelea completamente equitativa. Completamente igual. Ok, al cenido de la campana se dan, ¿ok? 3, 2, 1. ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 Juan! Ya sabes qué hacer. ¿Qué le haces con todo esto? No, está muertísimo, Juan. Con una mano le gana. ¡No, está fameando! No pasa nada, está fameando. No olvides el cooldown, no olvides el cooldown. ¡Vamos, vamos! Vale, ven. Escudo bien, regenera y pam. Lacha, con el cooldown. Spreen la está reviviendo, boludo. ¡Dale, Spreen, dale, Spreen! ¡No! ¡Juan, boludo! ¡No entiendo esta mierda! ¡Pvp de mierda! Estaba mejor cuando se spameaba como un imbécil. Creo que ya solo se olvidó contarte el detalle que si te pegan con un hacha en el escudo se te rompe el escudo y tenés que esperar que recargue. Sí, lo he dicho, lo he dicho. Spreen tiene las cosas tuyas, pero vas a tener una armadura más OP todavía. Vení, Juan, vení, vení. O sea, ahora va a estar negra en full prote 4. Va subiendo de nivel. Es como que cada vez que te matas se hace más poderoso el jefe, boludo. Así que vas a tener que ir a equipar. ¡Sprint! Tomás, para hacerle 5, boludo. ¡H de enero! ¡Sprint! ¡Y tu Lost Ark en este momento! ¿Ok? Tomá, Tomá, Juan Juan. Está reo fea, amigo. Está polera, hay prote de 4. Es que no puede estar mejor. Amigo, si se muere con esto le vamos a tener que dar una notch, tipo. Ponle creativo de una vez ya. Si muere con esto le vamos a tener que ponerle poción, ese con todo esto. Ok, segunda ronda, chavales. Se viene. 3, 2, 1. ¡Vamooos! Ego, confío. Vale, rompo el escudo y luego, bam, hachazo en la cara. No es para mí, no es para mí. Está paneando, está paneando. Esto es bueno, esto es bueno. No sabe ni cubrirse, vamos. ¿Por qué no me cubro? ¡Esperate! No, no, no cuanta, no cuanta, no cuanta, no cuanta. Uy, amigo, para, se cae un montón. Es que tiene Sharnes 5, boludo. Lo vas a matar. ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡A chuparla! Descalificado. Se metió el entrenador, eh. ¡Vuelo contra todos! ¡Vengan, cabrones! ¡Eh, Juan, vení, puto! ¡Pá, chicos, la final, la final, la final! Espera, que al hombre al que le gané no para de pegarme. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¿Qué es esto? ¡Bravo! Bueno, chavaletes, ese fue todo el video. Espero que les haya gustado. Y espero que cuando lancen el survival del mapapundi, pueda tener alguna interacción con Rubius o con algún otro streamer. Yo cante a Argentina, pa, me hace una villa ahí. Otro día por la noche, como dos días después, intenté ingresar, pero ya estaban todos full. Diamond, Nedra, Encantado. Lo único que podía hacer era trolear con camas. Y nada, amigo, uno le pasa la data a otro. Me encontraron, vinieron tres gordos. Creo que uno lo logré matar, no tengo ni idea. Y con lag no se podía hacer mucho. Aparte eran dos gordos. La hermosa vida del streamer, un foco. ¡Suscríbete al canal!